Mexicano en Bélgica y su esposa Melisa, belga en Bélgica con el mexicano, nos van a explicar parte de la cultura europea con un platillo muy particular que se llama racleta. No hay problema si sale en tu niño. Sí, no, no hay problema. La racleta es originalmente suiza, es donde está supuestamente, bueno, supuestamente sí, la mejor racleta o las mejores racletas, pero ¿qué es lo que hace mejor una racleta? El queso. Aquí podemos ver este queso que está de este lado, es queso hecho pues en las montañas de Savoie, que es la frontera de Francia con Suiza, y si puedes percatar al profe, huélelo por favor. Es un olor, al profe le gustó, a mí se me hace como que, eh, porque es bastante fuerte. Mira, Sonia, huélelo. Es que siente el cuerpo lo que recibe. Sí, es muy fuerte. Es fuertísimo. Ahora, este es el queso, es el olor de, le llaman el olor de la montaña, sí, mi amor. Entonces, este es un queso que ya es más bien tipo holandés. Los holandeses son muy famosos por sus buenos quesos, cosa que le molesta a los de los de Suiza, porque pues imagínense, hacen esta racleta, pero pues tienen queso con hierbas, con ajo, con diferentes tipos de quesos, que son muy ricos. Lo que haces aquí es que tienes diferentes platillos, tienes champiñones, podemos poner aquí, tenemos jamón, tenemos esto que es, le llaman lardón, que es como, como tocino. Tenemos una mezcla de champiñones, cebolla, y bueno, pues aquí tenemos chorizo europeo, español. Este, no es como el chorizo que conocemos en México. Esto es jamón serrano. Tenemos, a no, este es jamón parma. Y aquí tenemos diferentes tipos de jamón serrano y diferentes tipos de jamones especiales para la racleta. Entonces, ¿qué se hace? Que tú pones lo que quieras de estos productos en la parte de abajo, y después tomas un pedazo de queso y lo pones encima. Una vez, digamos, que aquí pongo un poco de lardón para cocinarlo, con un poco de jamón de pollo, por ejemplo, y pongo, digamos, un champiñón. Pongo un pedazo de queso y la pongo en la parte de aquí abajo y entonces ahí se va a fundir el queso. Se va a fundir el queso. Se va a fundir el queso. ¿Y qué es lo que pasa? Que pues una vez que esté fundido, simplemente con, con estas palitas, no, déjame tantito aquí, mi niño, por favor. Con esta, una vez que esté fundido, yo, lógicamente, pues voy a deslizar toda la, todo lo que sale, toda la comida, todo el contenido sobre el plato, pero también tenemos estas papitas, vamos a ponerlo aquí un poquito, que están, pues ya marinadas por mi esposa. Sí, hello. Marinadas con hierbas, un poquito de aceite y ajo. Entonces, esto se mezcla, precisamente, se hace como una machaquita. Se me hizo agua en la boca. Como una machaquita de eso, y pues no puede faltar un poquito más de verdura. Los, tenemos otro tipo de hongos, que son los que están aquí en frente de Sonia. Entonces, ¿qué hacemos esto? Le sacamos la parte del tallo y se genera una agüita. Los ponemos simplemente así, sobre la piedra, que está súper caliente, no la pueden tocar los niños. Esa está muy caliente, de hecho, hasta aquí se siente el calor. Calientísimo. Entonces, sacamos el tallo y al momento en que ponemos los champiñones en la parte de esto, una vez que estén bien cocidos, generan una agua, que es buenísima. Esto no es hecho por los suizos. Esto es algo que hacen los coreanos en sus barbecues. La gente que en Corea, eso lo aprendí trabajando para un corporativo coreano, y el agua te ayuda a purificar los intestinos, todo el sistema digestivo se limpia y es extraordinario para la salud. Cosa rara, porque normalmente los champiñones son conocidos en la nutrición como el veneno de los intestinos, pero el agua que producen te ayudan muchísimo a limpiar. Entonces, es algo irónico, pero interesante. Cambié la cámara para comentarle a todos nuestros estudiantes digitales que Richard es doctor, es médico, entonces él conoce mucho sobre el funcionamiento de los alimentos en nuestro cuerpo. Así que prestemos atención, porque hoy podemos conocer algo nuevo de nuestra alimentación. Seguimos aquí. El profe poniendo champiñones. Es que tuve morge en la racleta. Sí. Lo bonito de todo esto es que esto se hace en familia, lo pueden ver. Estamos aquí con, ahora el nuevo tío de los chamacos, el tío Jesús. Y bueno, pues ya mi esposa está poniendo un poquito de aceite para poner las cebollitas, que me imagino que es lo que va a poner para asarlas y las cebollitas asadas son deliciosas. En México también asamos las cebollitas, se me hizo con la boca. Y sabemos que eso pues da un olor también mucho más rico. Entre los champiñones, la carne, el queso. ¿Gustas comentar sobre el canal de tu esposa? Para que conozcan la cultura, la cultura belga. ¿Cuál es el nombre de tu canal? ¿Cuál es el nombre de tu canal? Puedes ver tu canal aquí. Tenemos una pequeña comunidad. Es mi nombre, Melisa Dalier. ¿Melisa Dalier? En la página de Mexicano en México pueden ver ahí en los canales recomendados. Ahí aparece, aparte de tu profe de R.I., también aparece el canal de Melisa Dalier. Así lo escriben Dalier, así como yo Richard Dalier, pero ahí es Melisa. Lo voy a poner aquí en pantalla para que puedan recomendarlo y en la descripción del video. Y ahí pueden ver el canal. En ese canal de Melisa Dalier hacemos videos de familia, de los niños. Si quieren conocer más de mi familia, pues ahí lo pueden ver. Una cosa bien importante y la lancé ahí en los shorts. Ahorita, por el conflicto que hay en Rusia y en Ucrania, Bélgica tiene un... tiene una limitante de productos de aceite de girasol. Algo que no es tan malo porque el aceite de girasol no es tan bueno para la salud. y pues ahora estamos con aceite de oliva que es mucho mejor. Para este tipo de cosas pues también se recomienda usar el aceite de oliva. Ya va agarrando cuerpo y la cocina volviendo. Mira, ya se va haciendo el fundido. Entonces dejamos que se deshaga bien. Les voy a pasar el quesito aquí, profesor, para que escojan entre los quesos. ¿Y con qué sugieres que podamos acompañar la comida del día de hoy? Con lo que ustedes quieran. ¡Ah! Un buen vinito. Ese vino lo estábamos guardando desde hace casi 10 años. ¡Wow! Este, para una ocasión especial con amigos especiales bien queridos. Y bueno, pues ustedes son esos amigos especiales bien queridos. Les doy a cada quien su tablita. Su arma de ataque. Su arma de ataque. Su racleta, ¿verdad? Su racleta. Y bueno, pues ahora sí que... ¡Ah! Otra cosa. Una vez que ponen la papita y todo eso, pues esto se acompaña con un buen pan que fue horneado con un poquito de mantequilla al ajo. Entonces, pues también es bastante rico. Le doy la arma para abrir el vino con el profe. Es que no, no, no sube. Es que tú puedes decir algo para los estudiantes. Gracias por la la comida, mamá. Y es que tienen chorizo y dos jamones. a ver, esta es mi racleta, estudiantes. Vamos a ponerle una pieza de salami mientras me sirven una copa de vino y vamos a elegir nuestro queso el día de hoy. con el queso será bueno. Este de aquí. Se ve. Lo pondremos encima y es tiempo de poner nuestra racleta. Y pongo la racleta. Esta es una racleta lista. ¿Me ayudas a ponerlo? Sí. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pusiste en tu racleta? ¿Cómo se hacía un papel? ¿Ven cómo empieza a hacerse el agua? ¿En la parte de aquí adentro? Sí. ¿El aguita? Ajá. ¿Papá? ¿Cómo te gusta preparar tu racleta? ¿En el spot? ¿Cómo te gusta prepararla? ¿Qué le pusiste? Champiñón lardes y champiñón en el lardes. Oye, ¿te gustaría cantarnos un pedacito de la canción La Malagueña? Sí. Ok. Qué bonitos ojos tienes abajo por esta doceja abajo por esta doceja qué bonitos ojos tienes si ellos me quieren mirar pero si tú no los dejas pero si tú no los dejas ni siquiera parpallar para que mi ya sale lo besa tu labios quisiera besa tus labios quisiera como camión sin rosa ¡Es pequeño! ¡Tiririrín! ¡Ahí está! ¡Mira lo que bonito! ¡Un aplauso! Triple mérito porque este niño habla uno, dos, tres y está aprendiendo un cuarto idioma entonces hablar y cantar una canción difícil en español es un gran mérito ¡Súle felicitación! ¡Gracias! Y así va quedando en la recleta, mira Buen provecho a todos y esperamos que puedan encontrar instrumentos en México o en Latinoamérica donde nos estén escuchando para preparar estos alimentos ¿Quieres decir algo más? Cuando uno viaja, tiene uno que ir aprendiendo de las costumbres y tradiciones de los lugares a los que uno llega, afortunadamente acá contamos con un mexicano en Bélgica al canal que les invitamos a suscribirse con su bella y amable esposa Melisa Dalíe, así se llama su canal suscríbanse y bueno pues ahí también van a tener datos culturales de una comida popular en Europa porque aunque es Suiza en Bélgica, en Francia nos ha tocado ver que la preparan de esta manera y es una delicia porque es la convivencia familiar de garantizada sin menoscabo al sabor del sabor del sabor del sabor del sabor del sabor